...mirando como el pueblo ha crecido desordenadamente. Cuando el pueblo crece en Brasil, desordenadamente, generalmente, al fin y al cabo, tenemos problemas. Ok, mira, para hacer una reflexión un poco más larga, necesitamos tiempo, nos gustaría saber en conclusión... Los temas que quiero tratar son, por ejemplo, la ubicación del mercado, la ubicación de la fortaleza, la ubicación del cuartel de la policía, la remodelación en el hospital, que es una chapucería lo que se está haciendo ahí. Ven mañana, porque para tratar todos esos temas no tenemos tiempo. Sí, nos gustaría... Yo estoy hablando anticipadamente, pero parece ser que mira cómo se anticiparon a esta persona, a veces nos gusta que así, sin anticipación, si vamos a hablar de política, mucho mejor le damos las oportunidades. Yo no soy político. Bueno... Los que ellos son preocupados de las cosas que estoy viendo, yo estoy viendo esta cosa de la filia, porque tú sabes, yo trabajo en Sánchez. Pero lo que hay es una confusión. Una confusión, porque cuando llegaste no pensamos... No, no, lo que pasa es que... Sí, 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 lo que pasa es que nos quedan unos minutos y lo que él va a tratar es muy escape. Sí. Por eso. Entonces le estamos pidiendo... Ven mañana y no venga, no venga... Venga a las ocho. No venga faltando los minutos. Yo pienso que es una gran oportunidad que ustedes me dan. Yo no estoy a controlar este tipo de cosas. Quizá el que me escucha por aquí dirá, ¿y qué busca Alvarado allá en estas cosas? No, no, no. Pero realmente yo estoy profundamente preocupado con esto. Y ustedes también deben estarlo. Claro. Quizá yo pueda venir a confrontar inclusive a ustedes mismos. No, no, y te agradezco o te agradecemos que hayas venido al programa, porque lo que tú has mencionado reviste de gran importancia. Por eso que te estamos diciendo que dado el tiempo, todos esos temas que tú has mencionado, que en realidad son problemáticas, se necesitan más tiempo. Porque debemos plantearle soluciones a tiempo, porque no pensamos que tú puedes seguir ocurriendo aquí a la vista de todos nosotros. Ven a las ocho y quince minutos mañana para tratar con más tiempo. Pero sí me gustaría una reflexión de un segundo, una reflexión tuya. No, no, yo pienso que es mejor así que tenemos el tiempo, porque yo creo que lo que debemos plantear es, lo debemos hacer de manera seria, debemos confrontar a las autoridades de aquí y saber que el papel que Dios le ha puesto en sus manos para que hagan las cosas y ejerzan las autoridades y tengan que ejercer, no ha sido ejercida. Entonces nosotros pensamos y alertamos que ellos deben poderse a todos con lo que Dios quiere que hagan por este pueblo, ellos principalmente. Pues mañana trataremos esos temas con mayor amplitud.